Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar hablando sobre la Fundación Sánchez Aguilar, está con nosotros María Cecilia Sánchez, ella es directora ejecutiva de la Fundación Sánchez Aguilar, muchos pensamos, ah Sánchez Aguilar me suena a teatro, pero hay mucho, mucho más detrás de este nombre, esta bellísima fundación, María Cecilia, que lindo tenerte aquí, antes de empezar tu entrevista, me gustaría compartir con Ecuador entero un video sobre lo que hace la Fundación, te parece? Por supuesto, por supuesto, gracias, adelante Con el lema educar es liberar, Carlos Sánchez Aguilar inicia en 1989 la Fundación Sánchez Aguilar, realizando una labor que mejora el nivel de vida de todos los sectores de la sociedad, mediante el empoderamiento de las personas a través del fomento de la educación, las actividades académicas y las expresiones artísticas y culturales La Fundación Sánchez Aguilar ha beneficiado a más de 500 jóvenes de escasos recursos económicos, mediante el programa de becas estudiantiles durante los 6 años de estudios de básica, superior y bachillerato, en distintos colegios de Guayaquil En el momento de la aprobación de la beca, además de brindar apoyo económico, se inicia un acompañamiento integral al becado y su familia Este acompañamiento incluye que los jóvenes dispongan de un área de recreación y lectura, dentro de la Fundación durante todo el año, donde puedan socializar y expandir su aprendizaje Mientras que en época de vacaciones escolares, se abren cursos de nivelación académica y otras actividades complementarias, a disposición de los becados y de la comunidad en general El programa de becas busca que estos jóvenes se conviertan en adultos que puedan lograr sus metas profesionales y obtengan una mejor calidad de vida El albergue Rosa Eva Aguilar de Sánchez, el cual es administrado por las Damas de Asbol, ofrece un espacio a las familias de escasos recursos, cuyos familiares se encuentran recibiendo tratamientos médicos, en diferentes hospitales de la ciudad de Guayaquil Ofreciendo servicio de alimentación y un lugar digno para pernoctar Desde el inicio de su funcionamiento, recibe aproximadamente 1.200 personas cada mes, albergando a más de 14.000 por año El Centro de Promoción Social y Desarrollo Integral busca el empoderamiento de las personas al darles las herramientas para su superación en distintos aspectos Económico, social y personal, por medio de capacitaciones en oficios productivos, a través de distintos cursos teóricos y prácticos Actualmente se capacitan alrededor de 500 personas cada año, quienes al culminar los cursos reciben sus respectivos diplomas de participación El Teatro Sánchez Aguilar abre sus puertas en el 2012, creando un espacio que busca promover y desarrollar la creación y el intercambio cultural Además de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las expresiones culturales del gran Guayaquil y la provincia del Guayas En los aspectos formativos, profesionales, creativos y divulgativos La apertura del teatro dinamizó el movimiento artístico, se han realizado cerca de 1.400 puestas en escena Ha recibido a más de 384 compañías internacionales de danza, teatro, circo y música Desde sus comienzos, el teatro realiza cuatro producciones propias año a año Y ha superado las 260 coproducciones locales, desarrollando nuevos talentos junto con la Fundación Sánchez Aguilar A través de sus proyectos como La Nave, Urband y Maratón de Teatro Tú también puedes ser parte de esta labor, acompañando un becado, sumándote a los cursos de capacitación, donando al albergue y asistiendo al teatro La Fundación Sánchez Aguilar lleva más de 30 años trabajando por la libertad del ser humano Que solo a través de la educación y el acceso al arte se puede lograr Fundación Sánchez Aguilar, educar es liberar Ya que es maravilloso tenerte aquí, en realidad que Ecuador entero va a aprender de qué es lo que puede hacer una persona con un sueño Y esa persona contagiar a tanta gente, me refiero específicamente a tu papá, Carlos Sánchez Aguilar Sí, me encanta esta invitación y el tener la oportunidad de hablar con calma sobre lo que es la Fundación Ahora, 1989, 5 de junio de 1989, se implica que ahora en el 2019 cumplen 30 años Exacto Y en 30 años se ha hecho tantísimo Ahora, algo que me pareció muy interesante Cuando dije, bueno, normalmente comparten acá el currículum de los invitados Y lo que normalmente sucede en general Es que tienes papá que crea algo Hijos que siguen ese algo Pero no necesariamente tienen todos los lineamientos Y toda la educación necesaria para continuar ese algo Y en ti veo pues una mezcla pero maravillosa Por un lado tienes gerencia administrativa de la George Washington University Por otro lado, artes culinarias y pastelería de la Academia de Cuisine de Bethesda, Maryland Aparte tienes un management de artes y organizaciones culturales Programas de psicologías para vínculos familiares Y parece mentira, esto que suena que te vas por todos los lados Es en realidad justo los lados en donde va Fundación Sánchez Aguilar Sí, sí, parece mentira, ¿no? Pero sí, así fue el momento que empecé a estudiar No es que estaba la fundación en mi cabeza Todos son como intereses y aparte de eso también la vida me fue llevando por esos caminos Yo trabajé 15 años en el área educativa En el área formativa de adolescentes Entonces todo eso me fue llevando hasta que ya como que llegó su momento Y vine entonces a trabajar a la fundación El lema de la fundación es importantísimo Son solo palabras cortas, educar es liberar Exacto Y efectivamente eso es Porque si nosotros tenemos cualquier cantidad de plata Si nosotros nacimos en una vida privilegiada Y de repente viene una guerra, una revolución, una hambruna, un terremoto, un incendio Y nos quedamos sin nada Lo único que te llevas y lo único que te puede salvar es lo que tienes en tu cerebro Exacto Y eso se dio cuenta tu papá Exacto, siempre Para él la educación era lo más importante A los hijos nos decía eso Esa es la herencia que yo les dejo a ustedes Y eso es lo que también él veía para la fundación Porque la fundación empieza justamente con el programa de becados Justamente pensando en esa educación Que libere a la persona Que le dé la oportunidad y la capacidad de poder tomar decisiones Pensadas y analizadas Solamente lo puede hacer una persona que tiene una formación Interesantísimo Sobre ese programa de becados y sobre otras cosas más Vamos a estar conversando De la fundación Sánchez Aguilar Pero es momento de nuestra primera pausa Los invito a que sigan en nuestra sintonía A través de Canal 42 en UHF y Claro TV Canal 74 en TV Cable No se vaya muy lejos, ya regresamos ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura Conversando sobre la Fundación Sánchez Aguilar Cecilia, en la parte de atrás tienes unas fotos de gente estudiando pastelería Entre paréntesis, yo estoy ahí aprendiendo pastelería Yo sé, yo sé, está haciendo vida los cursos de la Fundación Y por ahí disfrazada de enfermería De enfermera también aprendiendo enfermería Me encanta Pero es que, ¿sabes qué? Me pareció interesantísimo porque El curso, por ejemplo, de pastelería Que tomo en el Sánchez Aguilar Normalmente sucede que tú vas y te enseñan pastelería Exacto Acá, y es en base al enfoque que siempre le quiso dar tu papá Te enseñan cómo hacer de eso algo productivo para tu vida De manera que esa educación te libere Esa educación te dé algo como para poder trabajar desde tu casa Estar con tus hijos, darles tiempo Entonces te enseñan a sacar costos Te enseñan a cómo comercializarlo Cómo ponerlo bonito, me parece, pero interesantísimo Ahora, la Fundación Sánchez Aguilar Legalmente comienza desde el 5 de junio de 1989 Pero tengo entendido que tu papá empezó desde mucho antes Sí, él empezó desde antes a dar becas Por medio de una monjita del Colegio Santa Ana Que justamente queda frente a la fundación Que vino a pedirle justamente esa ayuda a él Con unas niñas, unas niñitas que no tenían cómo pagar su educación Ahí es cuando mi papá comienza a dar esto Las becas comienzan a aumentar Y entonces ahí se ve ya el tema de que un abogado amigo de mi papá Le dice, yo creo que es hora que ya esto lo hagas una fundación Y entonces legalmente 5 de junio de 1989 es lo que queda en récord Ahora, me dices que queda en Guayaquil ¿En qué parte específicamente de Guayaquil? En el centro de la ciudad En Mascote, 901 y 9 de octubre Es la fundación Sí, son seis pisos asignados a la fundación O sea que cuando pensamos en Teatro Sánchez Aguilar Pensamos en San Borondón Pero si pensamos en los cursos de la fundación Sánchez Aguilar Entonces es José Mascote y 9 de octubre en el centro de Guayaquil Estos niños son desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato Así es, son los chicos que se educan en distintos colegios de la ciudad de Guayaquil O sectores cercanos como puede ser Durán, San Borondón, Tarifa Y lo interesante, sabes que también, y esa es la idea de este programa Es animar a que otras personas que te escuchan de otros lados de Ecuador Digan, bueno yo puedo hacer eso, yo puedo ayudar a un niño Yo puedo ayudar a alguna persona que tenga problemas Específicamente el albergue de mujeres ¿Qué tipo de mujeres ayudan? Bueno, no, el albergue en sí es para familias Ah, para familias Familias, exactamente El albergue se hizo junto al hospital Roberto Gilbert de niños Que es para que las familias que tienen a sus hijos hospedados en el hospital Puedan entonces pernoctar la noche en el albergue Pero ahora mismo también está el Alfredo Pulson Que es el hospital de la mujer Que también atiende a él Y se atiende también a cualquier otro familiar o persona que quiera hospedarse Que venga de otros hospitales Donde también siempre estamos comunicándonos con ellos Para que sepan de nuestra existencia El albergue empieza por la necesidad de dar justamente un espacio A las personas que vienen de fuera que duermen en cartones Claro, porque tienen ahí a su niño que está enfermo Pero no tienen ellos donde llegar Y eso es parte que a veces no lo pensamos Bueno, decimos, le conseguimos cobertura de salud al enfermo Pero qué pasa con mamá, papá, hijos Claro Amigos que quieran Este albergue donde la persona llega desde las 5 de la tarde Tiene cena, tiene desayuno a la mañana siguiente Se les da implementos para la cama, sábanas, toallas Y luego de eso pues está allí tranquilo Cualquier cosa que le tengan que comunicar del hospital El hospital sabe que esa persona está hospedada en el albergue Ya Entonces, ahora, también lo interesante es cómo han logrado hacer conexiones con la comunidad Que por ejemplo, ayudar en un albergue implicaría cientos de voluntarios Pero sin embargo ustedes tienen una conexión ahí con otro grupo fabuloso Es un grupo maravilloso de mujeres que son el voluntariado hospitalario Las damas de Asbol Asbol Y que son las damas de Rosado Ellas dicen que mi papá es el único voluntario que es varón en Asbol Claro Que tienen un gran cariño De hecho, hemos hecho un programa sobre la historia de Asbol Y nos hablaban de que había un voluntario varón Pero no sabía que era tu papá Sí, es él, es él justamente Porque bueno, ellas son las que se encargan de ese día a día Que obviamente la fundación está ahí pendiente Yo estoy siempre en contacto, estoy visitando el albergue Sé lo que está pasando Estamos siempre que todo esté en perfectas condiciones Pero ese día a día de recibir a los huéspedes De atenderlos, de conversar con ellos Pues eso lo hacen las damas de Asbol Y ese albergue lleva el nombre de tu madre No, el nombre de mi abuela Ah, de tu abuelita Sí, Rosa Eva Aguilar de Sánchez Ah, de la mamá de mi papá Mira qué lindo, qué lindo homenaje poder del lado de tu papá En ese sentido, él siempre tuvo ese detalle Las alas, cada una lleva un nombre Luego está también, lleva el nombre de su abuelo De sus tías Él siempre tuvo ese detalle Mi papá perdió a su mamá cuando era muy pequeñito Entonces tiene un gran cariño por esa familia Que los ayudó a salir adelante Cuando uno dice Teatro Sánchez Aguilar Y ve un teatro gigante, maravilloso Que costó no sé cuántos millones hacerlo Piensas, bueno, detrás de eso hay muchos millones Pero también debe haber muchos millones de ayuda Y de voluntariado, de horas de voluntariado de la gente Porque lo que ustedes están haciendo No solamente a nivel cultural Sino a nivel comunitario Implica mucho gasto de dinero también Sí, es así definitivamente La gente piensa que cuando se hizo el teatro Eso es lo que era la fundación Es por eso que ahora tenemos esa labor De dar a conocer todo lo que es la Fundación Sánchez Aguilar Y definitivamente también el público piensa Que el teatro es con fines de lucro Y no es así, es sin fines de lucro Entonces lo que ahí entra Se utiliza siempre para los mismos proyectos del teatro Interesante, bueno ¿Qué hace el Teatro Sánchez Aguilar Junto con la Fundación Sánchez Aguilar En cuestiones de cultura? Eso y un poquito más Vamos a hablar en el siguiente bloque Pero es momento de hacer otra pausa En Mesa de Análisis Arte y Cultura Mientras tanto usted puede enviarnos Sus comentarios o sus sugerencias A nuestro correo electrónico Que es mesadeanálisis Arroba UCSGRTV O puede escribirnos a nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram y demás Ya regresamos No se vayan muy lejos ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura Hoy conversando sobre la Fundación Sánchez Aguilar Con María Cecilia Sánchez Ella es directora ejecutiva de la Fundación María Cecilia Hay empoderamiento de mujeres Hay hacer mucho con el arte Cuéntanos un poquito sobre eso Bueno, en el tema de empoderamiento de mujeres Está el centro de capacitación Que justamente se empezó en eso Mi papá pensaba que hay que ayudar a las mujeres Que están, muchas veces Estamos hablando de que esto empezó en el año 2000 Ya ha pasado 19 años de eso Entonces, pensar en esas mujeres Que estaban en sus casas Que tenían su familia Cómo ayudarlas a que tengan también una ayuda económica Justamente lo que tú mencionaste Hace un momento que estábamos hablando De que te enseñan los costos, etcétera, etcétera De cómo salir adelante desde tu propia casa ¿No? Desde el 2015 es que tenemos panadería y pastelería ¿Quién no vende un pan desde la ventana de su casa? Absolutamente Una torta O te ayudas a ti misma para no tener que gastar Tanto cuando haces el cumpleaños de alguien Y el resto de áreas que son corto y confección Belleza, enfermería auxiliar ¿No? Todos son temas que los pueden hacer desde sus hogares mismos ¿No? Y va dando un empoderamiento también a la mujer en la parte económica Claro, y que aparte de eso tampoco es que es discriminatorio Contra los hombres Porque yo tengo compañeritos hombres Así es Y es que justamente panadería y pastelería Ha traído a muchos varones Y también enfermería También tenemos algunos jóvenes que están estudiando enfermería Exactamente Ahora, en cuanto a las artes Hay un rescate total del lado de Sánchez Aguilar De lo que es historia De lo que es valoración nuestra Me encanta que en este 2019 Se va a hacer un homenaje a Frederick Ashton Guayaquileño, nacido en Las Peñas Que fue uno de los fundadores del Ballet Real de Londres Así es Y muchas personas preguntan Bueno, más allá de lo que se presenta y todo ¿Cómo trabaja la fundación? Bueno, de las cuatro producciones que nosotros tenemos al año Una de ellas tiene un toque social Este año vamos a tocar uno muy importante Que es la pederastia por medio de Hamelin Muy delicado Hemos también hecho El Hijo de la Novia Con tema de Alzheimer Hemos hecho Las Burladas por Don Juan Que trató el tema de violencia de género Entonces todo esto son temas que también se tocan como fundación Y luego están los proyectos que llevamos a cabo Que está justamente Urband Que es un concurso para jóvenes de bandas juveniles Pero no es solamente el hecho que participan tocando Sino que previo a esto ha habido un mes En el que semana a semana van teniendo un mentor Dentro de distintas áreas Para ayudarlos a ellos en lo que tiene que ver Su escenografía Cómo se desenvuelven en las tablas Cómo mejoran también la parte musical Claro, o sea que es algo que en realidad es integral Exacto Y los ayuda desde varias aristas Y ahí también estamos viendo que es en cierta manera Una ayuda para los chicos de grupos musicales Que puedan valerse por ellos mismos Tener algún tipo de ingreso con el arte que están haciendo Exacto, luego está Maratón de Teatro Que justamente es eso Una maratón de un día En que los grupos jóvenes Que están empezando ya en tema de teatro Pues presentan su guión Y participan en esto Donde jueces del área de teatro Pues están juzgando Y tienen un ganador Que luego ese ganador Presenta en el Teatro Sánchez Aguilar Y aparte de eso Creo que los días martes de cada mes O qué sé yo Hacen también unas presentaciones Tenemos Café Concert Todos los martes que es Café Concert Que eso atrae muchísimo a la gente Porque es música de todos los géneros Baile también Entonces tenemos Realmente los espacios del teatro Están siempre ocupados Estamos buscando qué hacer siempre Tuve la oportunidad de recibir la invitación De la fundación y del teatro Para la programación del 2019 Y está todo ocupado Es una programación muy ecléctica Porque también está todo lo que hacemos En los espacios Tratando de que se vivan esos espacios El Café y Vino Bar Nos hemos hecho cargo Y ahora el Café y Vino Bar Está abierto todos los días De 9 de la mañana a 6 de la tarde Ah interesante O sea que se puede ir Y tomar un cafecito Se puede ir Tomar un café Una reunión de trabajo Les damos espacio A estas comunidades Que existen hoy en día Que ya sea La comunidad del café La comunidad del dibujo La comunidad del libro Para que tenga sus reuniones Todo eso Es que de todo se puede estudiar De todo se puede aprender Y en general Todo lo que sepas Te ayuda de alguna manera A liberarte En el sentido Y sobre todo En el mundo Hay una crisis De los jóvenes Que no se acercan al teatro Y eso también nos pasa a nosotros De que los jóvenes Se acerquen al teatro Y por eso también tenemos Este proyecto Que es La Nave Que es un trabajo Que se ha hecho Con el Teatro Calderón De Valladolid Y que de hecho Me parece que fueron Como unos 17 jóvenes Que estuvieron Yéndose a España Se fueron a España Este año Pero realmente Participaron 60 El año pasado Donde trabajaron Con Carlos Nuevo Y Nina Reglero Que son los directores españoles Desde poner El guión ¿No? Para ver Que es lo que iban a presentar La música Escenografía Etcétera Y justamente Estos chicos Lo maravilloso Es que Ellos Mandan un video Para la convocatoria Diciendo por qué Quieren participar En La Nave Por ejemplo Si yo digo Que quiero participar Porque me gusta bailar ¿Pero qué pasó? Lo que pasó Fue que cuando Comenzaron a estar juntos Comenzaron a descubrir Que el que bailaba También podía Declamar Que la que bailaba También podía cantar Que la que dibujaba Era muy buena Para la fotografía Y así Se fueron también Descubriendo ellos mismos Y al final Han tenido un trabajo Que es maravilloso Escuchar los testimonios Este año Lo volvemos a repetir Hay algo que me pareció Absolutamente maravilloso Que es un espectáculo Que se llama Guadual 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 va para Sao Paulo Con la caña Guadua Y que estuvieron en España También Y creo que ahora En este año Va a estar en Sao Paulo En el festival Sesc de circo Justamente lo voy a ir acompañando Voy a tener ese honor De acompañarlo Y es una maravilla Y ya nos ver a gente Haciendo malabares Pero utilizando la idea De la caña Guadua Es absolutamente maravilloso Y sobre todo También el hecho De ver que Nadie es profeta En su tierra Y que aquí No tanto público Fue abre Guadual Pero que en cambio En Barcelona Ganó premios Y veremos que pasa ahora En Sao Paulo Qué impresión Bueno Muchísimas gracias María Cecilia Sé que todavía Hay mucho mucho más Así es que invitamos A las personas Que nos escuchan Desde sus casas O sus trabajos A meterse en la página web Del Teatro Sancharil Sí, síganos en las redes Y sepan Qué es lo que pasa Cada semana Y de la fundación Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias cariño Muchísimas gracias Y gracias también A ustedes Que comparten sus momentos Ya sea de su trabajo O de sus casas Con nosotros Por mi parte Nos encontramos En una próxima emisión De su programa Mesa de análisis Arte y cultura Soy Karina Galvez Y este es el canal De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Hasta la próxima semana